La sleeve de la mujer La guitarra de Andy La guitarra de Andy La guitarra de Andy Escucha Mirá como contestan a la gente Es increíble No puede ser de niñez Cuarto que se siente de la casa Yo no lo tiro Yo no lo tiro Eso también lo tiro Tu libro no lo tiro Lo dejo ahí ahí está, le vamos a preguntar ¿cómo anda de amor? ah, fantástico ¿y eso qué? maneja la idea eso significa, ah, no, que no tengo no sé, yo le pregunté ¿cómo anda de amor? bueno, por eso te digo, de amor bárbaro ¿y qué piensa del amor? porque esto son preguntas yo ahí les estoy tirando lenta para que ustedes pregunten lo que quieran creo que no existe el amor no existe el amor ¿y usted, Petro? yo era como una perra y bueno, y entonces de ahí pasamos ¿cómo era su casa de chico? tenía un baño un altillo y uno, dos, tres cuartos ¿no va a contar de vuelta el acuento del altillo que va a vuelta el camioncito? no, dormía en el altillo dormía, las noches dormía en el altillo me encantaba solo, me encantaba ya de niño me gustaba dormir solo en el altillo solo en el altillo con mi juguete y bueno, ahora capaz que ¿y quiere decir que ahora estás solo porque repite el ciclo de la infancia? ¡¿qué estás mirando del celular?! ¡los menos! ¿por qué nadie se acerque? ¿estás alterada? no, no estoy alterada pero estaba en mi programa cuando van a sonrierte estamos grabando no miran el celular no, 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 no lo hago estamos esperando una semana importante el huracán buceo el huracán buceo ya no existe pero era todavía de la época del topollillo hay que aguantarse que la cosa viene brava viene soplando el huracán desde la playa y ya la luz y al barrio entero es de ese huracán buceo es de ese huracán buceo y que le propusterá oh, 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 oh para acá son de guiso baila gilet repita el canalito veee 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 yo te ayudo qué nariz cuánto cansás si esta fuera mirando si esta fuera mirando pará porque dice que cuando la jaula se abrió porque el pajarito murió suelta es la bragueta pero cómo sería afeitarme la coma empuja para salir se puso rojo tú te pones ahí adelante de él yo me pongo el ano así no, no, no no, no no, no no te raves que es Agustín que estás haciendo una melea no, no, no no, no no, no ay, no ay, no chino pa' hoy que yo le regalé es clásico este va a haber rotado en la calle es clásico porque ah, no sé no, yo para ver entonces te voy a destinar no, no no el camino del indio vamos caminar vamos caminar a embaixo b ah